Amigos, bienvenidos a tu canal de Benji y sus amigos. Estamos aquí reunidos el Albert y el Benji para desearles un feliz año 2023. Que este año sea muy próspero para todos. Muchas gracias por ser parte de esta hermosa comunidad llamada Benji y sus amigos. Gracias por ser parte de esto. Gracias por dejarnos entrar en tu familia. Me dio unos besitos en la boca el Benji. Y bueno, les deseamos lo mejor y para comenzar este año les voy a dejar un video, un video muy muy feliz. Un video que es sorprendente, que ellos como animalitos son tan adaptables y saben perdonar. Les voy a dejar un video muy muy especial, muy bonito. Es un video feliz, un video donde demuestra que ellos saben perdonar y solo saben vivir el día a día. No guardan rencores. Vamos a verlos, les va a encantar. Que tengan un feliz año y gracias por ser parte de esto. Acuérdate de suscribirte que es gratis. Vamos. Amigos, bienvenidos a tu canal de Benji y sus amigos. Miren a quien traigo aquí. Hoy es una aventura diferente. Te invito a disfrutarla conmigo. Nuestra aventura comienza aquí. Es la primera vez que Sandy y Chuy... Acá están a pelear. Es la primera vez que salen. Apenas se van adaptando bien. Apenas se van a acomodar la manada. Nunca se hayan venido en el carro con nosotros. Es normal que las peleas suceden. Aquí traigo a todos, a todos, todos, todos. Allá está el Vítor, el Albert, allá está el Camilo. Cami, hola, hola. Tú también vas a ir con nosotros. Miren qué bonitos. Y acá anda la Cleo también. Ya se brincó. La puse en la parte de atrás con los demás. Pero ya se brincó para acá. Por este lado tenemos al buen Benji. Ay, Benjote. Y acá está el Cami. A Cami lo traigo amarrado porque una vez me saltó de la... De la ventana. Así que es más, vale traerlo amarrado. Acá viene Albert. Aquí está Vítor. Ahí están todos. Y bueno, aquí vamos. Trece perritos y un humano para ser felices. Me los voy a llevar al terreno. Vamos a ver qué retos se nos presenta el día de hoy. Cleo es escapista. Sandy y Chuy nunca han ido. Los traigo todos identificados. Traen identificación. Aquí está. Todos traen... No traen su nombre. Traen el nombre de otro... De otro perrito de aquí de la casa. Porque aún no les hago sus identificaciones. Pero todos, sobre todo los nuevos, están identificados para cualquier cosa. Y vámonos. Va a ser una aventura maravillosa. Amigos, ya llegamos. Ya estoy adentro del terreno. Y la manada está vuelta loca. Vamos a ver qué sucede. A ver cómo nos va. Espero les guste este video. Gracias por vernos. Y vamos a ver qué pasa. Véngase. Vente Sandy. Véngase. Véngase. Despacito. Muy bien. La güera ya vino. Espérame, Cami. Vienes amarrado. Espérame. Ahora sí. Córrele. Vámonos a jugar. Vamos a tener especialmente cuidado con ella. Porque se puede escapar. Y bueno, los vecinos tienen su música bien fuerte. No voy a poder poner mucha mi voz. Pero para esto no se necesitan palabras para esto. Véngase. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!